Bienvenido a este humilde espacio de mi canal YouTube aquí les escribo las anécdotas y historias que cuenta la vecina siéntase libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscríbanse gracias. Diseños urbanos únicos y poco convencionales que inspiran. La planificación urbana es un aspecto esencial del desarrollo de la ciudad moderna con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los residentes mientras se mantiene un crecimiento sostenible. En los últimos años urbanistas y arquitectos han experimentado con diseños creativos e innovadores que hacen que las ciudades sean más funcionales y atractivas. Con la ayuda de las redes sociales estos diseños han llamado la atención en todo el mundo inspirando a ciudades de todo el mundo a dar pasos similares hacia el desarrollo urbano sostenible. Desde tuberías de alcantarillado de hormigón utilizadas como asientos al aire libre hasta un pavimento táctil para personas ciegas, existen numerosos ejemplos de planificación urbana eficaz que han capturado la imaginación de la gente en todo el mundo. En este artículo mostraremos algunos de los diseños de planificación urbana más impresionantes compartidos en línea por la gente, destacando las ideas y estrategias innovadoras utilizadas para crear entornos urbanos funcionales, atractivos y sostenibles. Tubos de alcantarillado de hormigón utilizados como asientos al aire libre, Gergan, India. Estas divertidas imágenes compartirlas con tus amigos y familiares en YouTube. Edificio de apartamentos con un parque en el centro, Berlín. Durante más de 40 años, Utrecht en Holanda ha salvaguardado la planificación urbana a favor de los árboles, caminar y andar en bicicleta. Impresionante. Miami, Florida. Bote de basura para ciclistas en Dinamarca. Los gasómetros de Viena se construyeron en 1896 como tanques de almacenamiento de gas y se convirtieron en desarrollos de uso mixto entre 1995 y 2001. Las iniciativas de desarrollo de uso mixto son aquellas que brindan más de un uso o propósito dentro de un edificio o área de desarrollo compartido. Los componentes de viviendas, oficinas, comercio minorista, médicos, recreativos, comerciales o industriales se pueden encontrar en desarrollos de uso mixto. La lotería de cámaras de velocidad en Estocolmo, Suecia. Si conduces al límite de velocidad o por debajo del mismo, participarás en una lotería con un fondo de premios derivado de las multas pagadas por los conductores de velocidad. La velocidad media se redujo en un 22%, de 32 kilómetros por hora a 25 kilómetros por hora. Las luces de algunos pasos de peatones en Francia se encienden cuando se detecta una persona para avisar a los conductores. Esto es increíble. Un antiguo sitio industrial en Kiev, Ucrania, construido en respuesta a los brutalistas edificios de apartamentos de la era soviética. Rotonda con algo de naturaleza en el medio, Francia. Casas verdes en Berlín. Los pavimentos táctiles para invidentes se pueden encontrar en toda Francia. Rack para guardar patinetas y scooters. Tanto estacionamiento en menos espacio del que ocupa un solo humano.